El capítulo de hoy se llama El pasado de Katy Muy bien niños, les voy a acceder a sus habitaciones La tuya Isabela Carolina con Isabela amarillo Luca azul Tami, habitación violeta Lucas live, te vas con Luca Y tú, toma Vaya, vaya, miren con quién me tocó Con Tami Buen día Bueno chicos, es hora de elegir a sus animales ¿Listos? Bueno Katy, tú serás la primera ¿Listos chicos para la segunda clase? Pociones Primera, Isabela Mira mujer, yo como soy lo fabulosa voy a elegir solo estos dos Sí, lo mejor de todos Siguiente, por favor Hola, soy Lucas live y voy a elegir solamente estos tres ingredientes Yo voy a elegir estos tres Y ya está Yo voy a elegir estos tres Y pues bueno, yo voy a elegir estos tres coloridos Y bueno, yo voy a elegir estos tres últimos Espera Espera, espera Katy ¿Me puedes pensar esos buenos momentos que pasaste con él? No puedo, solo recuerdo al malo Este Hermano, hermano Vino la hermana de la directora Es muy súper mala, la quiere congelar No vas a congelar a mi directora, malvada Quería congelar a un estudiante, pero bueno está ¡Hermano! Recuerda hermanita, te amamos los dos Muy bien, hora de congelarlos Vamos, nuevos estudiantes Creo que ya es hora de irnos Vamos, levántate Si algún día vamos a poder Continuará